El estudio jurídico, vice y abogados, para los que claman justicia en la especialidad de Derecho Penal, Derecho de Familia, Derecho Civil, Dr. Carlos Vice Crespo, una garantía eficaz al ejercicio de tus derechos. Ubícanos en Calle Arequipa Norte, 415, oficina A, Tupamar, teléfono 971056719, fanpage, vice y abogados, estudio jurídico, vice y abogados. Venga a Optitecnica, en mejor precio, servicio y calidad. Le ofrecemos las resinas importadas, lentes importados, la mejor calidad y todas las medidas y calidades que existen en el mercado. Estamos en Isaga 388, visítenos. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días a todos nuestros televidentes a través de las redes sociales y de nuestro programa Al Objetivo con Lolo y ya está. Ahora nos trasladamos hasta Guaral. Vamos a conversar con un personaje muy importante y muy querido para todo el Perú y el mundo entero. En realidad, alguien que dejó la calidad futbolística dentro de la cancha. Está a la altura, precisamente, de jugadores muy importantes en el Perú, como lo fue Keófilo Cubías, César Cueto, Hugo Sotil, esos grandes jugadores. J.J. Muñante, aquel equipo que realmente, esos equipos de aquellas épocas donde sobraban las estrellas de fútbol. Nos referimos a Pedrito Ruiz. Pedrito Ruiz, el público te está viendo a través de Al Objetivo con Lolo y ya está. Y estamos en esta transmisión para que el público conozca realmente quién es Pedrito Ruiz. Muy agradecido, Lolo. Bueno, la oportunidad de darme, pues, para poder saludar a todos los que ven este lindo programa Al Objetivo de Lolo y ya está. En la ciudad de Chiclá, yo, bueno, contentísimo de poder saludar por intermedio tuyo a muchos grandes amigos, como el Clonómetro Ramos, Walter Potocén, el Zorro Jaramillo, Luchito Mancilla, bueno, Eben Negrete, tantos grandes amigos de la C de Chiclá. Y, igualmente, bueno, un encargo de mis hermanos Daniel y Jaime, el chino Daniel Ruiz, que hicieron también, este, estuvieron en buena época con el equipo del Ciclón del Norte. Así que, bueno, contentísimo y dispuesto a responder a las preguntas que me guste hacer. Así es, Pedrito. Todos nos acordamos de esa clase tuya, de tus hermanos también, que tocaron esa pelotita, esa pelota de fútbol acá en el estadio Elías Ayer de Chiclayo, vistiendo la cazaquilla roja de Juan Auris, que no recuerda esas grandes jugadas que han quedado grabadas en las mentes de muchas personas que estuvimos ahí en el estadio. Pedrito Ruiz, ¿cuándo te inicias tú como un jugador? Sabemos que todos tienen sus inicios en su juventud. ¿Dónde te iniciaste, Pedrito Ruiz? Bueno, como todo niño, pues, este, en mi barrio, cuando en esa época, Guaral era prácticamente puras haciendas, chacras, y eso, jugando sin zapatos, me permitió mucho conocer, bueno, los secretos del dominio de balón. Y creo que fue fundamental para que, posteriormente, ya cuando yo empiece a jugar en liga en la ciudad de Guaral, permitiera que yo tenga mucho criterio para tener el balón en mis pies. Y, bueno, jugué en el fútbol amateur hasta los 15 años, y, bueno, y ya, bueno, fue un recuerdo muy enorme, porque jugué con un amigo de mi barrio. Y, posteriormente, ya viene, pues, este, a jugar ya la Copa, la Copa Perú, el año 66. Bien. Pedrito Ruiz, en realidad, su carrera ha sido, bueno, muy conocida por todos los peruanos, ¿no? Pero, ¿en qué equipo te iniciaste ya en el fútbol profesional? ¿En qué equipo? ¿Y en cuántos equipos profesionales has jugado, Pedrito Ruiz? Bueno, yo llegué en el año 66, 67, al Defensor Lima. En esa época eran los Carasucia. En ese tiempo estaba Puchito Oliva, Sábalo, Zurnaga, López Lavalle, los hermanos Estuqui, los tres hermanos Estuqui, que eran de Chiclayo. Y, bueno, de ahí empecé ya mi carrera de portilla con Panchito González, con César Peralta, Raúl Parra, tantos grandes jugadores que dieron para el fútbol peruano. Y, bueno, yo jugué por Defensor Lima, Juan Auris, Sporting Cristal y Junín Guaral. Y, posteriormente, claro eso. Y la selección peruana. Así es. ¿Cuántas veces fuiste seleccionado nacional? Siempre convocaba a los directores técnicos en esa época y, en realidad, siempre ustedes sobresalían. Siempre estaban convocados. Pedrito Ruiz, ¿cuántas veces fuiste convocado? ¿En qué partidos en especial recuerdas de repente algo que tú hiciste y que alegró a los peruanos en ese entonces? Bueno, sí, fui convocado varias veces al seleccionado peruano. Especialmente me acuerdo mucho cuando fui convocado a una selección preolímpica, que disputamos en Bogotá, Colombia, donde venía prácticamente el recambio. Nosotros veníamos a hacer ya el recambio del equipo de Perú 70, que participó en el Mundial 70, donde aparecieron José Velázquez, Panadero Díaz, Peralta, El Zorro Alba, Oblita, Patria Garoadí, Walter Gaga. Y, posteriormente, fui convocado a varias selecciones. Especialmente mucho me acuerdo de la selección del año 75, donde logramos el campeonato sudamericano. Pero, bueno, yo no llegué a destacar mucho por mis problemas que muchas personas conocen, ya mis temores que tenía yo en los viajes en avión. Así que eso influyó mucho para que yo no tuviera mucho, destacar mucho en la selección peruana. Porque, inclusive, deseché ofertas del Piñarol de Uruguay y del Río Epey de Argentina. Y, bueno, eso impidió que yo fuera más conocido con la camiseta de la selección peruana. Pero, contentísimo, he integrado una camiseta tan gloriosa como es la selección peruana. Pedrito Ruiz siempre se hablaba, no, porque él no viaja en avión. ¿Qué pasaba, Pedrito, contigo? Yo, realmente todos nos acordamos de esa negra de la tuya que siempre se comentaba, no viaja en avión, Pedrito. Sí, fue un viaje que hicimos a la ciudad de Cajamarca, donde hicimos un vuelo bastante tranquilo hasta la ciudad de Trujillo. Y, bueno, en la ciudad de Trujillo hicimos una escala donde solamente ya la gente, mucha gente se quedó en la ciudad de Trujillo, y nosotros en la delegación de Unión Guaral viajamos a la ciudad de Cajamarca. Ya llegando al aeropuerto, sucedió imprevistamente un vacío fuera del normal, porque siempre hay vacío en los viajes. Este día fue fuera del normal, ya estaba prácticamente en tierra. Gracias a Dios que el piloto manobló bien y nos sacó de ese percance bastante fuerte. Inclusive terminamos tirados dentro del avión, nos golpeamos la cabeza, así que fue una experiencia bastante terrible. Así que de ahí ya viene ese problema de mis viajes en avión. Y cuando ya me estaba recuperando, porque yo tuve mucho contacto con muchos empresarios, periodistas que viajaban mucho al extranjero, y se interesaron por mis problemas que tenía en avión. Bueno, viajar en avión me siempre he visto más, es más seguro viajar en avión que por tierra. Y justo cuando tú estabas superando esa etapa, viajamos con el esporte en cristal a jugar como aliveteadores a Caracas, a Venezuela. Y yo cuando viajaba al extranjero siempre me inyectaban para ir durmiendo. Así que ya bueno, subí al avión, me quedé dormido, y en el trayecto casi, entre sueños y sueños escuché gritos, ¿no? Y me despidió que ya era una señora que estaba gritando dentro del avión. Y le pregunté a Panadero Lía que era a mi costado, le digo, ¿qué sucede? Que han avisado que había un desperfecto de un motor, así que había que regresar al aeropuerto. Así que imagínate, hora y media de vuelo, regresaba nuevamente, y bueno, y ahí probablemente ya quedó conmigo todo ese temor que ya cuando viajo, ya como te digo, siempre viajo. Si es vuelo nacional, tomo una pasilla para ir durmiendo. Si es viaje internacional, ya tengo que viajar a este inyectado. Ah, qué bien. Mira, es una experiencia en realidad tuya que ahora se va a conocer también en Al Objetivo Color Bayasta. Pedrito, todos se quieren acá en todos los sitios donde tú vas, en Chicayo. Muchos recuerdos, muchas preguntas por ti cuando me preguntan, ¿por qué conoces él? Bueno, estamos conectados, le digo, a través de las redes, pero en realidad es un amigo a través de las redes. Ahora que estamos conversando sobre esto, queremos preguntarte también algo de Al Objetivo Color Bayasta. ¿Qué técnico profesional recuerdas con cariño? ¿Algún consejo que te dio para mejorar tu técnica o alguna anécdota con algún técnico que realmente te dio un buen consejo? Bueno, realmente que tuve muy buenos entrenadores, ¿no? Te voy a decir acá a nivel nacional a Marco Calderón, a Luis Pau, a Musey Barak. Y a nivel internacional pues tuve a don Manuel Lluís, un gran entrenador argentino ya fallecido que dirigió al equipo independiente en esa época, que fue campeón de la Copa América en ese año 66. Luego tuve al señor Elayo Barotti, un entrenador húngaro muy bueno, muy extraordinario. Y también después probablemente a los Rosca Gastón Máspolis, en el defensor de Lima. Pero de ellos son dos los que influenciaron mucho en mi juego cuando recién empezaba. Yo cuando empecé a jugar fútbol profesional yo jugaba de Fogar Centro, era delantero neto, pero pesaba 57 kilos. En ese tiempo yo jugaba Chito, La Torre, Meillán, La Fuente, José Fernández, que se ajustaban pero con fuerza. Y bueno, así que como yo tenía, yo era bien hábil para jugar. Pero lo Manuel Lluís me llamó un día, me trataba como un padre, me llamaba y me trataba con mi hijo. Así que me dice, Pedrito, hola, mira, yo te he visto que tienes muchas condiciones para tocar la pelota, tienes mucho panorama. Y si vas a jugar ahí, delantero centro, me dice, todos los días, todas las semanas vas a terminar en el hospital. La primera patada que te metan. Y en el tiempo de jugar sin canillero, pues no había nada. Bueno, así que me dice, yo te voy a retrasar unos 7, 8 metros desde atrás para que tú de ahí tú generes fútbol. Y ahí es donde ya empiezo a jugar, el fútbol que después aprecio mucho la gente, genera el fútbol desde atrás, ver a mis compañeros mejores ubicados. Y tuve la suerte de tener el gran delantero que aprovechaba mucho mi fútbol, como el caso de Carlos Chirino, el Torito Luce, Juanchito González, Andrés Egarra, Pinocho Burnaga, Juan Caballero Lora, Coqui Girano, Cañamero, Leturia. Y creo que eso, verdaderamente, se lo agradezco mucho a Don Manuel Luis, que siempre descanse. A Don Dayo Barotti también, que fue importante en mi formación como polista y como persona. Y creo que, tanto a ellos como a todos los que estuve como entrenador, un agradecimiento muy especial. Bueno, Federico, ¿en alguna ocasión, de repente, que tú recuerdas que hayas hecho una jugada espectacular, el momento espectacular que el público y también la prensa haya destacado? ¿De repente, alguna vez te has enfrentado a alguien a quien lo has bailado, has hecho lo que has querido? ¿O en qué partido te recuerda más que el público y la prensa nacional destacó? Bueno, yo tengo muchas jugadas, muchos goles que han sido reconocidos por el aficionado. Una que le hice al Peñarol un tiro libre que se le hizo en el Centenario, en Montevideo. Un tiro libre que, mientras el arquero estaba que formaba su barrera, ya la pelota estaba dentro del arco. Y él seguía formando la barrera y ya la pelota se había incrustado en el arco. Bueno, ahí es donde justamente tuve la propuesta después de Peñarol y de River Plate Argentina para jugar por esos dichos equipos. Y una que hice en el Díaz Aguirre, el año 72, cuando fue por Juan Auris. Una que hice un gol frente a Alianza Lima, de una esquina, que me cableé como a cuatro jugadores, y le hice un gol de casi de una esquina. Pero también fue fundamental. Y otro que le hice a Caín González, en el estadio Matute de la Victoria, donde cerca de 35 metros, un tiro libre, le indiqué con mi dedo índice que la pelota iba a determinado lugar. Y dicho hecho, la pelota se clavó de ahí donde yo le había indicado, al ángulo donde no llegaba él a pesar de sus metros 90. Y eso fue, bueno, quedaron muy, muy metidos en la retina de esa gente, mucha gente que fue a ese estadio, al estadio Matute. Y así como es, hay muchos, muchos grandes goles, grandes recuerdos que tengo en el fútbol. Así es, Pedrito Ruiz. Muchos te recuerdan. Ahora vemos que en el lugar donde tú estás, muchos te acercan a saludarte. Vemos ahí que te agazajan, te van a ver. Hemos visto tus fotos ahí, de repente rodeado de grandes figuras del Balompié Nacional, que te visitan aún. Y también el municipio también te reconoce lo que tú eres allá en donde tú estás. ¿Cómo es Pedrito Ruiz allá en Guaral, en estos momentos, Pedrito Ruiz? Bueno, actualmente ahorita, bueno, como todos, ya los que tenemos que cuidarnos, pues, por nuestra salud, por la edad. Acá bien concentrado, aquí en la casa, con la familia, sin poder salir a la calle. Y después ya, antes de esta pandemia, como siempre, una persona natural que sale a la calle, a mi trabajo, en la municipalidad de Guaral. Gracias a Dios que casi todos los señores alcaldes que han estado a cargo del municipio, siempre me han llamado para trabajar con ellos como director de la Escuela Municipal de Deportes. Y muy agradecido para todos ellos. Y creo que es un aprecio a todo lo que he dado por mi guaral querido. Y además que nosotros, la familia Ruiz, mi sector y mis hermanos, nosotros somos nueve hermanos. Hacemos ocho hombres y una mujer, de los cuales cinco prácticamente hemos jugado al fútbol profesional. Y bueno, la formación, la educación que nos dio nuestro padre ha sido importante porque nosotros somos una persona muy humilde, muy educada, que salvamos a todos. Todavía mantenemos la educación que nos enseñaron nuestros padres. Creo que eso es importante, ¿no? La enseñanza antigua. La enseñanza antigua. Es por eso que donde yo voy, sea Lima, cualquier lugar de... Inclusive cuando estoy yendo a Chiclayo, yo... No ha perdido la humildad, Pedrito, sigue siendo de pueblo, campechano. No se puede perder. Una persona que ya ha sido educada de esa manera no puede perder a pesar de la fama. Yo nunca perdí, nunca se me subieron los humos a la cabeza. Y cuando voy a Chiclayo también, como te digo, yo tengo una hija, Ana Claudia, que vive en la asistencia del hockey, casada con Luis Enrique Núñez. Tengo un nieto muy hermoso, mi Flavio Enrique, que mi aprobación ya es el 7 de junio, cumple un año. Bueno, no lo puedo ver ya. Pedrito, otra pregunta. Dentro de tu descendencia que tú tienes ya, tus hijos, nietos, ¿hay alguien que destaque esa picardía del fútbol? ¿Alguien que por ahí creas que va a tener futuro? Que realmente va a llegar a la espectacularidad como lo hizo Pedrito Ruiz, como la potencia de Daniel El Chino Ruiz. ¿Hay alguno por ahí que de repente esté viendo que tiene dote ya para llegar a ser un buen futbolista? No, difícil. Ya he visto que, bueno, muchos tienen, solamente los juegan porque, como algo natural, ¿no? Pero no veo que puedan tener este, digamos, llegar a lo que yo tuve la suerte de llegar en el fútbol. Porque la verdad que yo les puse una valla muy alta también, pues, a ellos. Inclusive tengo el mayor, mi hijo, que juega muy bien. Pero la gente le exigía que jugar igual que yo, quizás mucho mejor, pero era imposible. Porque como te digo, yo hacía una jugada que ni las pensaba hacer y de repente me salía y ya me quedaba sorprendido. Inclusive creo que cómo había podido hacer esa jugada. Así que, bueno, Dios quiera que por ahí un bisnieto, un nieto, pues, este gringuito que está en Chiclay me pueda salir futbolista. Bueno, con una buena proyección también como profesional. Y seguir, pues, con la dinastía de los Ruiz. Así es. Perito, como última pregunta, ¿cómo ves tú el fútbol ese antiguo? Donde salían cantidades, genios, se puede decir, jóvenes. Ya desde jóvenes estaban debutando. Hoy día, muchos futbolistas, en realidad, no muestran ese talento que antes, técnico sobre todo, ¿no? El amague, el dribbling, todas esas cosas que antes le salía a un jugador profesional y que abundaban. ¿Qué ha pasado en el fútbol, este pedido? No, es que anteriormente, en mi época, bueno, al muchacho le gustaba el fútbol. O estudiaba, porque en ese tiempo tampoco el estudio no era muy exigente como es ahora, ¿no? O sea, con una terminada secundaria, tú podías ingresar a un banco, pero ahora es difícil. En cambio, antes uno, pues, que amanecías, salías con la pelota y ya no parabas solamente a almorzar, tomabas tu lonche y ya no llegabas a tu casa hasta las 12 de la noche. Y bien contento, ahí con los zapatos rotos, las zapatillas, así, mira, pero eso, la verdad es que fue una manera de inculcar el fútbol como algo grande para ti. Y bueno, ya en esa época pues comenzaron a salir unos grandes jugadores de una categoría enorme como Guillermo Delgado, Conejo Benítez, Juan de la Rega, Grimaldo, posteriormente ya Chumpitá, Julio Meléndez, Cholo Sotil, Cubías, César Cueto, Uribe, tantos grandes jugadores que, a pesar de la fama que habían tenido un juego mucho en el extranjero, nunca perdieron la humildad, siempre fueron correctos, siempre fueron accesibles a tomarse una foto, una entrevista, así que creo que ahora hay una distancia bastante enorme con los juristas actuales. Yo pienso que quizás esto de que están ganando bastante dinero, eso quizás lo puede haber cambiado su forma de pensar, de manejarse, pero son situaciones que uno mismo no tiene que saber manejar. Así es, Cachito, Cachito, tú mencionabas algo muy interesante, el público se acercaba a los jugadores en ese entonces, yo recuerdo porque también estuve en ese tiempo, cuando iba al estadio de Elías Aguirre y jugaban, se tomaban fotos, veía cómo se tomaban fotos con los jugadores que querían, es más, yo recuerdo a Cachito Ramírez cuando llegaba a la U de Chiclayo, y por el pasillo donde él pasaba a la cancha había una malla, y él llevaba regalitos y por ahí entregaba a sus hinchas. O sea, era una forma como el futbolista peruano profesional de aquel entonces era muy diferente, ahora ya no, ahora ni los miran, no quieren que se acerquen, en realidad ha cambiado mucho lo que tú dices, quizás el dinero que ganan los ha mareado un poco, en cambio los de antes eran más sencillos, ganaban poco, pero eran más espectaculares y más sencillos. Se nota eso hoy día también, Perito Ruiz, eso realmente es evidente. Sin embargo, tu opinión realmente vale, porque es la opinión de una de las personas que vieron más en el tema de la técnica en cuanto al fútbol peruano. Sí, y además que tú sabías escoger a tus amigos, tus amigos eran verdaderos, verdaderamente eran tus amigos. Ellos en la buena y en la mala estaban contigo, en cambio ahora pues tú sabes que los amigos que tienen algunos futbolistas a veces juegan contra ellos en su progresión. Esperemos que, bueno, estos muchachos todavía tengan tiempo de reaccionar, tomar conciencia que el fútbol hoy día es muy importante para lograrse un gran futuro. Esperemos que ese muchacho ya andeza al cual verdaderamente, a pesar de todos sus errores, yo le tengo una confianza porque tiene cualidades enorme para el fútbol. En Raymond Banco ya quizás un poquito por la misma edad ya creo que se va, ya no creo que recupere todo ese tiempo perdido, pero así como él hay muchos muchachos que tienen condiciones, solamente es cuestión de saber llevar bien su vida privada y poder pues tener de acá un par de años ya nuevos relevos para muchos de algunos jugadores que ya están en la selección, como el caso de Guerrero, Farzán, de Rodríguez, unos tres jugadores más que ya, cinco más que ya tengan un relevo detrás de ellos, pero que tienen ese cariño, ese respeto, esa educación para tanto el entrenador, el cuerpo técnico, como también como al aficionado, que gracias al aficionado es que por eso es que somos famosos, por eso es que nosotros salimos en la tapa de los diarios, a los señores periodistas que realmente actualmente y a los que anteriormente en mi época fueron maravillosos, creo que a ellos también nos debemos a la fama y todo lo que tenemos logrado durante nuestra carrera deportiva. Sí, Pedrito, en realidad así pasa, yo fui reportero gráfico muchos años en la industria desde los 80 y hasta ahora hay deportistas que ya no están jugando y a veces me piden fotos, Lolo, tú me tienes una foto, pero en ese tiempo no me la pedía, no le daba importancia, ahora nosotros guardamos esos archivos en realidad muy valiosos. Pedrito Ruiz, ¿cómo ves el cambio ahora del espectáculo de fútbol que va a, se puede decir, a cambiar por parte de los gobiernos? Ya el espectáculo no va a ser el mismo como antes, estadios llenos, van a haber nuevas medidas en eso entonces. ¿Tu punto de vista? Indudablemente que no sé cómo se podrá jugar porque estoy viendo últimamente los partidos que se están jugando en Alemania, que es el primer país que ha empezado a jugar el fútbol personal, pero ya para el futbolista pienso que ya no es lo mismo jugar con ese bullicio, la hinchada, que gritan, que corean tu nombre, que corean un gol. Ahora puedes ver las tribunas vacías y bueno, yo pienso que también la fortaleza que tienen los polistas, los deportistas europeos es muy diferente al acá, pongamos el caso del Perú. Acá en Perú tenemos que realmente tomar mucho, yo creo que va a ser muy difícil que este año se reintegre nuevamente el fútbol profesional. Yo creo que va a tener que ser para el próximo año porque la verdad que las cosas que se están viviendo, uno ve en televisión, en Lima, ver cómo la gente conglomera en todo lugar y creo que ese virus está ahí latente. Así que creo que va a ser muy difícil para que los muchachos se puedan tener ya un campeonato oficial este año. Así que creo que es muy feliz que la confederación sudamericana estén en conciencia que realmente que acá en Sudamérica todavía no estamos en condiciones de hacer lo que está sucediendo en Europa porque ellos tienen otro trato, tienen toda la posibilidad económica de enfrentar quizás este, bueno, también se considera la cuna, pero al menos ya están creo que mejor preparados que nosotros. Gracias Pedrito Ruiz, en realidad va a cambiar el fútbol, de hecho va a cambiar, así como cambió de la época en que jugaba Pedrito Ruiz al fútbol que cambió, que se juega hoy día. Muchas cosas van a cambiar ahora con la pandemia también. Obligadamente nos va a hacer cambiar esas cosas. Gracias Pedrito Ruiz, hemos estado conversando amenamente estas experiencias suyas y en realidad es un halago para este programa como es Al Objetivo con Lolo, hay hasta un halago haberte tenido aquí en esta pantalla y vamos a dar a conocer en realidad, estamos dando a conocer en estos momentos su trayectoria. Tu despedida pues para el público que se está observando a través de Al Objetivo con Lolo, hay hasta Pedrito Ruiz. No, agradecerte mucho Lolo, bueno, ya anteriormente, antes de que empiece la pandemia ya habíamos tenido algunas comunicaciones para poder encontrar en la ciudad de Chiclayo. Lástima que se dio este problema del virus, pero ya posiblemente pues Dios quiera que podamos encontrarnos en esa linda ciudad de Chiclayo que me acogió muy lindo. Y de ahí, desde acá quiero enviarle un saludo grande a todos mis amigos en el departamento de Lambayeque, a todo el Perú en general y a todos los compatriotas que están en el extranjero. Un saludo muy grande para mi hija Ana Claudia, a mi nieto Flavio Enrique, a mi hermano Luis Enrique, a mi niña Rui, a todos sus familiares. Y un abrazo muy grande para ti Lolo y todos los que componen tu sede de trabajo al Objetivo con Lolo, allá está. Muy amable y un saludo muy grande. Un abrazo grande Lolo. Gracias Pedrito Ruiz por esas palabras tuyas. Realmente ha sido una bonita experiencia para nosotros haberte entrevistado. Realmente la calidad tuya hace que la entrevista sea mejor y muchos están viendo ya este programa con la entrevista Pedrito Ruiz. Agradecemos a nuestros auspiciadores como es a Óptica, a Optitecnia, de Óscar Lara, así también a Estudio Judírico, Carlos Vice y a Abogados. Y damos gracias también a nuestro asesor legal, el doctor Carlos Vice Crespo, quien es nuestro asesor legal de este programa al Objetivo con Lolo, allá está. Bueno, nos despedimos de este programa y esperamos en la próxima tener novedades y un mejor programa de la cual nos caracteriza en este programa. El estudio jurídico, vice y abogados para los que claman justicia en la especialidad de Derecho Penal, Derecho de Familia, Derecho Civil, doctor Carlos Vice Crespo, una garantía eficaz al ejercicio de tus derechos. Ubícanos en calle Arequipa Norte, 415, oficina A, Tupamar, teléfono 971056719, fanpage, vice y abogados, estudio jurídico, vice y abogados. Venga a OptiTécnica, en mejor precio, servicio y calidad. Ofrecemos las resinas importadas, lentes importados, la mejor calidad y todas las medidas y las calidades que existen en el mercado. Estamos en ISAGA 388. Visítenos.